Selena más presente que nunca A 20 años de la muerte de la reina del Tex-Mex Selena Quintanilla Pérez Presente en todas partes, así es como la recuerda su hermano Aby Quintanilla Esto lo dio a conocer a través de un mensaje en su cuenta de Twitter Cercanos a Selena la recuerdan como una persona con mucha alegría, vitalidad y difícilmente alguien la podrá igualar Además de todos sus éxitos que hasta la fecha siguen sonando Cabe recordar que durante todo el fin de semana se le hicieron diversos homenajes por la huella que dejó durante su carrera Ya que aún a 20 años de su muerte sigue estando presente entre su público Ejemplo de ello son sus más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Facebook titulada Selena la leyenda Donde los fanáticos se mantienen informados de las actividades y noticias en torno a la muerte de la cantante Oh, 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 oh ¡Suscríbete!